¿Papá? Quique, entra, entra, pasa, pasa, que tengo una sorpresa increíble para enseñarte a ti y a los disfrutones. ¡Vamos a ver! Y tenemos los puros del mes, de este mes, increíbles, con esos aromas que vamos a encontrar. Y tenemos una súper, súper sorpresa increíble que pronto os vamos a desvelar. Y además, un regalo. Pero antes de esto, vamos a empezar con los puros del mes, con los puros de base de humido. Primer puro de diario, Marenostrum, la perla, una perlita rica, un poco especialita. Y ya sabéis que tienen esos puntos amarguitos un poco más fuertes, pero bueno, puro con sensación agradable, fácil de fumar. Y bueno, un poquito intenso, pero es interesante. Continuaríamos con el segundo puro, con Inca, del Perú, hablamos del Cristales. Un puro más dulcecito, especiadito, con ese dulce y ese picante muy suave, más ligero que el típico habano, pero un poco en esa sintonía de sabores que lo hacen como muy amable, muy agradable y muy interesante. Me gusta mucho ese puro además. Ya sabéis que en el Perú empezó el mundo del tabaco, pasional. Y seguiríamos con el Nicaragua, clásico gordito de Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua, es un poco el chiste. Un tabaco rico, un poquito más fuerte que sus compañeros mayores, porque claro, al ser más pequeño es un poco más intenso. Encontramos cacaos, tierras, terrosos, chocolate. No tanto chocolate como sus hermanos mayores, pero sí que va en esas líneas de sabores muy interesantes. Y luego acabaríamos los puros de diario con este Curly Head Deluxe de Arturo Fuente, dominicana. Muy fácil de fumar. Vamos, es una especie de Cervantes, una fumada muy agradable, muy dominicana. Es verdad que no es completamente del todo de tripa larga. También estamos hablando de un precio especial, pero es un tabaco que lo marca su gran marca, que es Arturo Fuente, que lo hace fenomenal. Y bueno, es que ya no me puedo esperar con la sorpresa, así que lo vamos a desvelar ahora mismo. Bueno, esta era la sorpresa que os queríamos desvelar. Nuestro nuevo Curta Puro Stigar Specialist Eclipse, que además lo tenemos en dos colores estupendos, increíbles. Hemos vuelto a crear un producto otra vez accesible para todas las personas, para que podáis disfrutar de un producto de calidad a un precio muy razonable. Quique, ¿me puedes sujetar esto, por favor? Te lo sujeto. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? Pues mira, vamos a mostrar que esta semana, para todos los disfrutones que compréis nuestro fantástico Corta Puros, vamos a daros de regalo este Reposapuros Cigar Specialist. Espectacular. ¿Con la compra del Corta Puros? Exacto, comprando un Corta Puros regalaremos ese Reposapuros Cigar Specialist. Y ya seguimos con los puros de los viernes, y este es el Cuesta Rey Centrofino 60, un puro súper disfrutón, rico, con recuerdos totalmente a una chuchería. Es que realmente la primera vez que lo disfruté, pensaba que me estaba, estaba disfrutando de una chuchería, alucinante. Realmente, finísimo y delicadísimo. Y ya seguiríamos con este cao medio tiempo magnífico, ya un poquito más sabroso, aunque sí tiene esos chocolates, esos dulces, pero estamos hablando de esa hoja cuarto tiempo que Habanos lo utilizó para el Beike, y por qué no en otras denominaciones lo usamos, lo usan, y tiene esa fortaleza súper, súper, súper especial, muy, muy interesante. La verdad es que es un tabaco maravilloso. Y bueno, este Macanudo Vintage 2013, que ya en su día hablé de él, es que cada vez que lo disfruto muchísimo, porque tiene una complejidad de aromas, de sabores, llega a esos cacaos, incluso casi como notas, es como cuando, si lo leís en crudo, me da sensaciones como pastilla de un potenciador de aroma de caldo, o sea, alucinante, fijaros qué intensidad, pero a la vez es súper elegante, sabroso, cremoso, me parece una obra increíble. Y acabaríamos los puros del viernes con este gran reserva de Rocky Patel, que tiene unos recuerdos para mí un poco parecidos al 60 aniversario, pero lógicamente vale mucho menos, no tiene tanta finura, tanta delicadeza, es un poquito más intenso, más cerroso, pero sí que tiene esos recuerdos también un poquito de los frutos rojos, delicioso, delicioso, la verdad es que es un tabaco maravilloso. Y ya empezaríamos con esos puros de los sábados, que ahora estamos con fortaleza potente, sabores intensos y sensaciones muy fuertes. Y empezamos con este Ernesto Carrillo Inch, bueno, sabroso, poderoso, pero a la vez muy cremoso. Es esos tabacos fuertes que son gratificantes, esos puros, que agradan un montón y que la intensidad es elevada, pero respetable y soportable. Es un gran tabaco, es un gran puro, que se disfruta un montón. Y luego ya seguiríamos con un Días de Gloria. Lo voy a mostrar aquí. Días de Gloria, el Churchill Días de Gloria, ya en su día ya lo fumamos, Hace tiempo que no había fumado, y por eso lo voy a volver a recordar, también ese tabaco, ese puro que empieza con esa intensidad, con esa potencia, pero que es verdad que luego se va suavizando, tu paladar se va haciendo, disfrutando poco a poco de ese puro, pero son puros con intensidad, para esos disfrutones que les gusta la intensidad. Seguiríamos con ese tercero, con Dega Gran Titán, otro puro con intensidad, con esos cacaos muy elevados, con fortalezas poderosas, estos puros de los sábados estamos hablando de cuatro grandes puros, con mucha fortaleza, con mucha intensidad, y que se disfrutan con valentía. Y acabaríamos con este Davidoff Millenium Toro. Es un Davidoff, sí, lo es, pero la línea Millenium, sinceramente tiene ese toque, una intensidad poderosa, un amargo elevado, con un picante bastante potente, que, jolín, ostras, que es un Davidoff, que dices, vale, ese Davidoff que está bien, equilibrado, pero en este caso yo creo que van buscando sensaciones de gente que viene del Habano, que les gusta mucha intensidad, y entonces han querido darle ese punto de intensidad y fortaleza a ese gran puro, que la línea Millenium es interesante, pero es fuertecilla. Y ya nos pasaríamos a esos puros del domingo, empezaríamos con Arturo Fuente, bueno, este doble chato, Fuente, me encanta, un puro elegante, muy para el domingo, un puro grande, con tiempo, con espacio, nada agresivo, una fumada herbácea, con notas picantitas, de maderas especiadas, muy agradables, y un poco de sensación, de ese, se nota esa sensación, de ese amargo, dijéramos, de la savia de la planta, pero de una forma muy bien ensamblada, que hace que este puro tenga ese toque muy especial. Y seguiríamos con este, Clasencia Alma del Campo Robusto, absolutamente magistral, campo como los hay, terrosito, herbáceo, pero ya un poquito más especiado ese punto, no tiene muchos chocolates, no tiene, pero estamos hablando de un puro, que a mí me gusta, me gusta muchísimo, es un tabaco, realmente espectacular, que hace que sea, que sea un gran tabaco, vamos a ver, y ahora, seguiríamos con otro tabaco, que me ha emocionado, estamos hablando ya, del otoño, estamos hablando, de Joya Nicaragua, Lancero, Classic, bueno, perdón, este es cabineta, increíble, o sea, empiezas, enciendes este puro, y ya, ya empiezas a disfrutar de unos aromas dulces, agradables, recuerda aromas como, como a sotobosque, como, como al otoño, es que es, fumas, disfrutas de este, de este puro, y es, sensaciones del otoño, sentimientos dulces, o sea, es, bueno, ha sido una explosión, ha sido algo increíble, este mes me ha parecido, una novedad, digna de disfrutar, y os va a encantar, y luego, ya concluiríamos, con, con la línea AVO, a ver, AVO tiene, las cuatro estaciones, pues, el session fall, que sería, el otoño, fall, el session fall, ya veis, como funciona en inglés, que es, sensaciones de, es, el puro del otoño, es un puro, pues, un poquito más robusto, me acuerdo, el del verano, que era como, mucho más fresco, muy aromático, este, ya es un poquito más terroso, ya tiene un poquito más de intensidad, y estamos hablando, de hecho, si os fijáis, las capas son más oscuras, este es un tabaco, este es un puro rico, rico, rico de, de disfrutar, y ya sabéis que tenéis que encender, como, prender como cuatro, cinco milímetros, para que, luego, el disfrutar, sea continuo, ya desde el inicio, ya todo una, y disfrutáis de un, de un puro espectacular, y, este, octubre, tenemos el día del Pilar, así que, la víspera del Pilar, nos vamos a fumar, este maravilloso oliva, doble melán, doble figurado, melánio, que, me encanta, especias, líneas nicalagua, pero mucho menos cacao, más especiadito, aromas ricos, finos, delicados, elegantes, incluso, yo diría que mieles, estamos hablando, de un puro increíble, increíble, y, para terminar, concluiríamos, con, nuestros, en vez de hablar de un licor, hablamos de nuestros, maravillosos, corta puros, cigars, especialista Eclipse, que ya sabéis, que va esta semana, el regalo, del reposapuros, espectacular, que vamos a poner aquí, el regalo, de ese reposapuros, increíble, y ya para terminar, os mostramos la lista, con todos los, los puros del mes, y aquí faltará, el corta puros, que os dejaremos, en la descripción, un enlace, para que sepáis, el precio que tiene, y para que disfrutéis.